hola a todos cómo están bienvenidos otra vez el día de hoy les voy a mostrar cómo preparo mi comida con anticipación les voy a mostrar paso a paso cuáles son mis recetas favoritas como es que divido mis comidas y además de eso voy a compartir todo esto con ustedes a través de un documento acaba poder bajar totalmente gratis en mi página web de esa manera vas a tener todas las recetas que te voy a mostrar el día de hoy y también más información que te va a ayudar a que tú también puedas preparar tus comidas y puedas ahorrar muchísimo tiempo espero que les guste no olviden de suscribirse y vamos a empezar rapidito con el vídeo lo primero que voy a preparar va a ser el desayuno así que voy a preparar unos deliciosos baked oats que me encanta preparar que está bien al horno vamos a empezar batiendo un huevo ligeramente simplemente utilizando un tenedor a eso lo vamos a endulzar con cualquier tipo de miel que ustedes prefieran yo estoy utilizando miel de maple pero puede ser miel de abeja si no quieren usar ningún tipo de miel quieren usar estevia también lo pueden hacer una vez que mezclamos esto vamos a agregar el resto de los ingredientes que vendría siendo leche puede ser vegetal o puede ser de vaca lo que ustedes tengan a mano además de eso vamos a agregar también la avena yo estoy utilizando avena en hojuelas pero puedes utilizar avena molida también estamos agregando fruta en este caso estoy agregando fresas y estoy agregando arándanos lo vamos a mezclar bien y luego lo voy a transferir a un molde este molde va a ir al horno horno precalentado 175 grados centígrados el día de hoy vamos a utilizar bastante el horno así que ten eso en cuenta otra cosa que voy a agregar aquí va a ser un plátano que lo voy a cortar en rodajitas pequeñas y lo voy a acomodar por encima esto es totalmente opcional me encanta el sabor del plátano especialmente en el desayuno y voy a agregar un poquito más de fruta por encima porque quiero que se vea más bonito ustedes saben que siempre pienso en la presentación no solamente porque ustedes ven estos platos sino porque también me encanta no sé servirme algo que se vea bonito así que todo esto va a ir al horno se cocina en aproximadamente unos 30 a 35 minutos y una vez que esto salga lo vamos a partir más adelante en porciones mientras eso se cocina vamos a preparar el snack quería mantener esto muy simple así que vamos a preparar un tip que se hace con dos ingredientes voy a usar mantequilla de maní y voy a utilizar también miel de maple como se dan cuenta estoy midiendo todo porque quiero calcular calorías y todas esas cosas y así se me hace mucho más sencillo además de eso puedo controlar también mejor las porciones voy a mezclar esto muy bien y ya tenemos nuestro dip súper rápido incluso podrían agregar un poquito de canela o de repente incluso un poquito de cacao en polvo quedaría con sabor a chocolate delicioso lo que voy a hacer es dividir esto en tres porciones ya que yo estoy cocinando para tres días como les había mencionado pueden ustedes cocinar para 5 o 6 días yo prefiero hacerlo cada 34 días simplemente porque de esa manera la calidad de la comida no se pierde y además de eso tengo el tiempo de cocinar porque obviamente ustedes saben que yo trabajo desde casa así que vamos a tener estos dips los voy a poner en estos frasquitos chiquititos y eso lo voy a acompañar con una manzana por el día de hoy voy a cortar la manzana simplemente para mostrarles cómo es que yo lo comería lo que haría si es que llevaría es otro lugar es levantarme temprano y cortar esta manzana en trozos o de repente la noche anterior por unas cuantas horas en realidad no se van a agregar tanto si lo dejas ya por varios días es diferente puedes agregar incluso gotitas de limón pero yo no le puse nada y me duró todo el día se bajó un poco el color pero no se negre o digamos no así que eso va a ser el snack lo voy a guardar un ziploc o lo voy a guardar en un container y vamos a continuar con lo siguiente que vamos a cocinar que va a ser lo que va a acompañar nuestro nuestros platos del almuerzo de la cena voy a empezar con camote también conocido como batata yo lo voy a cortar en cubos en cuadrados porque no sé siento de que se va a cocinar más rápido es mucho más sencillo y es más fácil de comer si es que vas a llevar esta comida digamos a otro lado voy a cortarlo de esta manera y luego lo que voy a hacer es sazonarlo con un poquito de aceite de oliva sal pimienta voy a agregar también orégano un poquito de tomillo y también el ingrediente secreto que a mí me encanta agregar a la batata es canela la canela le da un sabor demasiado rico y voy a masajear eso muy bien y eso va a ir al horno horno que también como les había mencionado estaba a 175 grados yo por suerte tengo dos hornos en casa así que voy a aprovechar que tengo los dos y voy a poner un plato en cada horno ahora vamos a seguir con el siguiente plato que viene siendo el almuerzo voy a preparar las famosas fajitas que siempre les menciono que me sacan de apuro y son muy fáciles de hacer lo único que tenemos que tener aquí es una bandeja que va a ir al horno vamos a poner el pollo vamos a poner las verduras que en este caso es cebolla y también estoy usando pimiento rojo voy a condimentar esto en la cajita de descripción va a encontrar la receta en donde les voy a mostrar pues obviamente qué es lo que estoy utilizando no vamos a mezclar esto bien y lo vamos a llevar al horno eso se cocina bastante rápido probablemente 25 30 minutos ya creo que un poquito demasiado simplemente porque he cortado todo chiquitito así que se va a cocinar bastante rápido mientras tanto también voy a preparar arroz arroz integral simplemente siguiendo las instrucciones que viene en el envase luego para la cena voy a preparar albóndigas vamos a batir un huevo un huevo así como están viendo acá con un tenedor vamos a agregar perejil picado chiquitito vamos a agregar cebolla picada chiquitita también luego también vamos a agregar un poquito de sal vamos a agregar pimienta aunque acá se me cayó demasiado pero no importa además de eso voy a agregar orégano en polvo o sea orégano seco y lo vamos a mezclar muy bien una vez que tenemos esto mezclado lo que vamos a hacer es agregar una rebanada de pan este es pan integral puede ser pan molido yo lo estoy cortando hacia la mala porque así ahorro más tiempo y si no quieren usar pan pueden utilizar de repente harina de almendras puedes utilizar avena realmente esta rebanada de pan no tiene muchas calorías es probablemente menos de 50 o 40 y tantas calorías así que no estoy agregando tampoco digamos tanto vamos a cortarlo de esta manera y luego lo vamos a mezclar y al final podemos agregar ya la carne esta es una carne molida carne de res puedes usar carne de pollo carne de pavo que es muy baja en grasa bueno si utilizas la pechuga digamos no pero yo voy a utilizar carne de res fui al mercado le dije a la persona que vendía que por favor me dé lomo que lo muela que lo haga molido y eso es lo que obtuvimos así que vamos a agregar esta carne de lomo lo vamos a mezclar y luego tranquilamente vamos a empezar a formar nuestras bolitas como si fueran obviamente albóndigas y tratando de hacerlas todo del mismo tamaño ahora para cocinar estas albóndigas ustedes tienen dos opciones lo pueden hacer en el horno o lo pueden hacer utilizando una sartén y un poco de aceite yo lo voy a hacer en la sartén porque le da más sabor y les voy a mostrar cómo lo hago si quieren hacerlo en el horno lo pueden hacer tranquilamente allí si tienen dorador se les va a dorar bonito si no tienen dorador probablemente les queden un poquito pálidas y como que no se ven tan ricas que digamos lo que voy a hacer es freír las en una sartén como se dan cuenta tengo muy poquito aceite estoy utilizando este aceite de oliva en aerosol le he puesto muy poquito en la sartén en sí está bien caliente fuego medio y vamos a empezar a dorar estas albóndigas sólo las voy a adorar y luego los voy a terminar de cocinar en el horno de esa manera no tengo que utilizar tanto aceite y se cocinan de manera pareja y se cocinan por dentro que es lo importante no vamos a ponerlas así en forma de círculo de esa manera recuerdo cuál puse primero y sé que esa es la primera que tengo que voltear una vez que está lista vamos a esperar a que esto se dore por todos los lados y luego lo vamos a transferir a una fuente que va a ir al horno que como se han dado cuenta estamos usando bastante el día de hoy una vez que llevamos esto al horno no debe demorarse mucho en cocinar porque ya está precocida porque hemos sellado digamos afuera así que eso se debe de cocinar en unos 10 15 minutos máximo y mientras esto va al horno que podemos seguir revisando qué es lo que está listo por ejemplo tenemos ya el arroz listo lo que vamos a hacer es simplemente removerlo con un tenedor para que se separe y no esté así como que demasiado duro o compacto también nos damos cuenta que nuestra batata a nuestro camote ya está listo así que lo voy a retirar el pollo también ya está listo se cocina muy rápido lo voy a remover un poquito y lo voy a dejar allí para que no sé para que no se enfríe porque voy a comer una porción el día de hoy quiero que esté calientito ahora vamos a seguir a la ensalada para la ensalada vamos a empezar con el aliño que va a estar hecho a base de yogur griego si no les gusta el yogur griego simplemente preparen el aliño de siempre que es con limón sal pimienta yo voy a utilizar yogur griego voy a utilizar sal pimienta jugo de limón y también estoy agregando un poquitito de aceite de oliva lo voy a mezclar bien y eso acá lo puedes guardar para poder utilizarlo de repente como salsa para las albóndigas o puedes utilizarlo obviamente como lo voy a hacer el día de hoy para la ensalada para la ensalada del día de hoy vamos a utilizar col yo tengo esta col morada pero también tengo un trozo de col blanca así que la voy a mezclar para que se vean lindas además de eso voy a rayar una zanahoria y esto va a ser la base de nuestra deliciosa ensalada nuestro col es lo que es tan conocido y tan delicioso chicos a mí me encanta especialmente cuando hacemos algo a la parrilla pero se me antojó el día de hoy prepararlo así que vamos a mezclarlo con nuestro aliño vamos a mezclarlo bien miren qué lindo se ve esta ensalada la voy a dejar a un lado y ya prácticamente tenemos todo listo voy a empezar a cortar a servir y a separar las porciones yo he cocinado para tres días así que voy a separar eso en tres porciones a mí me gusta realmente guardarlo todo junto o sea todo el pollo junto toda la carne junta todo el arroz junto y ya durante los próximos días yo me voy sirviendo las porciones pero hago eso porque pasó bastante tiempo en casa si no pasara tanto tiempo en casa no tuviera el tiempo que yo les entiendo chicos porque yo solía trabajar en una oficina desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde siempre llevaba mi comida así que así es como yo lo llevaría voy a cortar las porciones en este caso tenemos aquí nuestro desayuno lo voy a cortar y lo voy a poner en un container en un pirex que yo prefiero siempre el pirex no sé siento que el sabor de la comida se conserva mejor cuando lo calienta se calienta mejor pero utilicen lo que ustedes tienen en casa no yo sé que a veces estados contenedores son un poquito caros pero bueno así es como yo lo llevaría tendría mi porción de avena para el desayuno y luego para el almuerzo prepararía o me serviría mi ensalada a un lado en un envase aparte para que no se mezcle con el resto y no se ponga no sé como que el agüita no se mezcle con las otras comidas digamos no y luego en otro contenedor lo que haría sería agregar el pollo con el arroz o sea las fajitas con el arroz integral esto va a ser mi almuerzo así que vamos a acomodar nuestro delicioso arroz a mí me encanta el arroz integral a unas personas no les gusta pueden optar por lo que ustedes prefieran y vamos a acomodar acá nuestro pollo con nuestras verduras y de esa manera tenemos ya nuestro almuerzo nuestras fajitas con el arroz y además de eso tenemos la ensalada para el almuerzo así que podemos seguir y ir con lo que es la cena para la cena lo que vamos a servir son estos deliciosos esas deliciosas albóndigas que vamos a acompañar con el camote que habíamos cocinado al horno este camote tan rico que con el toque de canela que le puse realmente hace que todo no se hace que sea perfecto en mi opinión voy a servir esto de esta manera y esta cena la voy a servir con la ensalada que separamos al inicio así que de esa manera chicos tenemos ya todo lo que vamos a comer durante un día tenemos también el snack a un lado que es la manzana con el dip de mantequilla de maní que lo voy a comer a media mañana o de repente a media tarde a veces por ahí se me antoja o necesito un poco más de proteína y agrego una un batido súper rápido de proteína durante el día pero después de eso esto es prácticamente lo que voy a comer durante esta semana así que espero que les haya servido de algo este tipo de vídeos acuérdense que pueden descargar las recetas el recetario con otros tips que voy a incluir allí también les quiero muchísimo y nos vemos muy pero muy prontito en el próximo vídeo y